¿Cómo visualizar la evolución del estado de las muestras de aceite? Desde la página inicial, clicamos en el apartado de gráficos, en Evolución de estado. Empezaremos seleccionando una compañía concreta, o como en este caso, todas. Después, el intervalo de fechas. Y en la escala eje X, Cuatrimestre. En la siguiente pestaña, seleccionamos Mostrar para que se vean las fechas sin datos. En el apartado de Máquina, podremos filtrar por Marca, Modelo, Número de serie y por Descripción. Y en Componente, podemos filtrar por Fabricante, Modelo, Número de serie y por el tipo. Una vez rellenado, clicamos Generar gráfico. En este gráfico de barras, podemos ver el recuento de muestras agrupadas por Cuatrimestre y Estado. En el gráfico circular, se muestra el recuento total de las muestras separadas por Estados. Y por último, se muestra el recuento de los indicadores de problemas agrupados por secciones. Ahora cambiamos la escala X de Cuatrimestre a Mes y elegimos No mostrar las fechas sin datos para que veáis la diferencia de la visualización. Por último, en la gráfica de evolución de estado, podremos aumentar o disminuir la cantidad de fechas mostrada utilizando el scroll. Además, podremos desplazarnos por el gráfico clicando mientras mueves el ratón.